muy bien gracias por avisarnos compartimos pantalla ven mi pantalla si se ve perfecto profe bueno recuerden que yo no si ustedes quieren mandar un mensaje por chat yo no puedo verlos o sea que voy a hacer pausas cada tanto para para formular preguntas y para saber si están ahí por supuesto bueno nosotros vimos las últimas dos clases teoría de la demanda o sea analizamos de alguna manera según el paradigma neoclásico eso creo que quedó claro la el comportamiento de él de lo que se llama la unidad de consumo ahora vamos a ver algo que es un poquitito más complejo que es el comportamiento de la unidad de producción o teoría de la oferta digamos también sin sin analizar la cuestión de costos digamos lo cual crea algunas limitaciones al análisis que trataremos de subsanar porque digo que esto es más complicado que el otro porque todos somos consumidores y todos de alguna manera podemos entender los supuestos y de lo que hablamos cuando hablamos de la actividad de demanda más allá de que nos guste o no nos guste digamos pero muy pocos de nosotros hemos ocupado el rol de productores u oferentes si entonces este nos cuesta situarnos en esa en esa posición pero tengan en cuenta que lo que vamos a ver es como la microeconomía neoclásica analiza la cuestión de la oferta separadamente de la demanda digamos así como vimos la unidad de consumo aislada de los productores y de los mercados ahora veremos la unidad de producción aislada de los consumidores y del mercados y obviamente el planteo es similar a de la demanda no objetivos generales y específicos que lo vamos a pasar rápidamente planteo de la clase teórica donde veremos la estructura de la misma desarrollo de la clase teórica y preguntas de control para favorecer la compra no el aprendizaje sino la comprobación de si hubo aprendizaje de parte de los estudiantes estas preguntas de control son las mismas que están en dos paginitas que hay que se llama introducción a la oferta que está también subido al aula virtual más una pregunta que agregué que no estaba ahí porque bueno uno va aprendiendo digamos permanentemente y entonces se puede dar esos lujos de modificar permanentemente lo que va haciendo creo yo en el buen sentido bueno los objetivos generales son los mismos que están explicados en el ptd y son los mismos que están explicados en la clase anterior los que varían son los objetivos específicos porque ahora tienen relación con el tema de oferta comprender y analizar los objetivos de las unidades económicas de producción qué es lo que pretenden para que producen etcétera abarcar el estudio de la teoría que explica la conducta o comportamiento del productor las motivaciones para decidir un plan y las restricciones que debe enfrentar la empresa representativa este es un concepto muy interesante el de empresa representativa que vamos a intentar explicar rápidamente conocer los determinantes que afectan la curva de oferta individual otra vez porque vamos a aplicar la condición que teris paribus conocer y entender los conceptos de curva función y tabla de oferta que son análogos a los de demanda aprender el herramental para construir curvas de oferta individuales y de mercado distinguir también igual que en demanda lo que es la variación perdón lo que es la cantidad ofrecida y la oferta así como las variaciones de ambas aprender la relación entre ciertos tipos de bienes los que hemos llamado complementarios o de producción conjunta y sustitutos en la producción y las variaciones señaladas precedentemente y por último conocer cómo se construye una curva de oferta del mercado que es la que nos va a interesar de hablar de aquí en más digamos y ver la cuestión de si hay que agregar algún determinante que no estaba o que no había sido considerada en la curva de oferta del productor individual o de la empresa representativa por lo tanto la clase que vamos a intentar completar hoy tendrá estos ítems una breve introducción a la teoría de la oferta donde veremos el concepto de empresa representativa la empresa como unidad de producción supuestos y restricciones del modelo la inclusión de la cláusula que teris parigos y su importancia tabla función y curva de oferta construcción de una curva de oferta individual variaciones en la cantidad ofrecida variaciones en la oferta formas de representarse gráficamente veremos primero y después las causas aquí estaba lo que habíamos dicho bienes sustitutos y complementarios e independientes en la producción y por último la oferta individual y la oferta del mercado muy bien entonces ya explicamos en su momento que la teoría microeconómica neoclásica utiliza como punto de partida lo que se llama individualismo metodológico esto es el estudio de una unidad productor o una empresa representativa en este caso que se considera paradigmática digamos del conjunto y por lo tanto sobre la cual es posible extraer una serie de conclusiones que se pueden proyectar al universo en este caso de productores u oferentes el productor normalmente tiene un plan de producción no actúa a tontas y a locas como se dice acá sino que tiene un plan productivo muy preciso y necesariamente debe ser así porque una empresa es una unidad de producción que recibe una serie de elementos para fabricar otros o para producir otros bienes o servicios por lo tanto el funcionamiento interno tiene que estar estructurado en base a un plan por primitivo que sea o por complicado que sea obviamente eso dependerá de innumerables factores uno de los cuales es la escala de la producción esto es no es lo mismo no sé una no es lo mismo por ejemplo la el almacén y verdurería que tengo en la esquina de mi casa que un gran supermercado o un hipermercado digamos son escalas en este caso de ventas diferentes muy bien marshall es el economista neoclásico más importante alfred marshall del cual hablamos ya brevemente en su libro principios de economía se ocupa de definir qué es la empresa representativa cuando marcel escribe digamos escribió su libro en la década de los 80 del siglo iba a decir del siglo pasado no del siglo 19 el darwinismo social y el y el individualismo espenseriano era patrimonio común de la élite intelectual británica así que en el concepto de empresa representativa hay un poquito de ambas cosas es un concepto vago de fíjense usted dice debe ser una 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 empresa que haya tenido una vida bastante larga es decir una empresa que recién se inicia no sería representativa y un éxito regularmente grande que esté dirigida con la habilidad normal es decir que su director gerente presidente fundador como ustedes quieran ni que sea un genio ni que sea un henry ford por ejemplo o un bill gates pero tampoco que sea un tipo que le erra permanentemente que tenga acceso a las economías externas internas eso lo explicaremos más más sobre el fin de la clase permítanme esa licencia y teniendo en cuenta la clase de bienes producidos las condiciones del mercado y el medio ambiente económico en general una empresa común pero así definida es una definición que a marcel le podría haber parecido vaga perdón precisa pero es vaga un intérprete de marshall contemporáneo llamado blau defiende la utilización del concepto sin embargo termina reconociendo fíjense ustedes que es una abstracción si que la empresa representativa marshalliana no tiene existencia real es una abstracción eso y decir que es un modelo es prácticamente no es un promedio aritmético no es una mediana que es otra forma de promediar ni siquiera una empresa nodal o sea una empresa fundamental entonces en qué es representativa esta empresa ni siquiera en el tamaño dice blau es representativa respecto a los costos medios aquí está la clave de la cuestión que está suponiendo blau que supone marshall que la estructura de costos de la empresa representativa si representa permita seme la redundancia la estructura de costos de cualquier unidad productiva de la industria considerada recuerden las definiciones marshall llanas una empresa es una unidad de producción una industria es un agrupamiento o conjunto de empresas homogéneas entonces si yo digo industria alimenticia me estoy refiriendo a un conjunto de empresas que intervienen en la fabricación de cualquier bien alimenticio si digo industria bélica me estoy refiriendo a un conjunto de empresas que fabrican material bélico si obviamente a medida que voy agregando empresas se torna más imprecisa la definición de industria no es lo mismo decir por ejemplo la industria fideera que la industria alimenticia porque en el concepto de industria fideera estoy poniendo todas las empresas que elaboran fideos o pasta si ustedes quieren pero en el concepto de industria alimenticia bueno tengo además de eso tengo todo lo demás que sea alimenticia entonces la hipótesis es que los costos son si no son iguales son muy parecidos en cada una de estas empresas que actúan en una industria esta es otra característica fundamental de la empresa representativa es tomadora de precios en una industria las empresas pueden ser de dos tipos de este punto de vista tomadoras de precios o fijadoras de precios cuando son fijadoras de precios son las empresas las que determinan el precio al cual están al cual van a vender el bien en el producto perdón el bien en el mercado cuando son tomadoras de precios en general esto pasa en los mercados competitivos o de competencia perfecta la empresa sólo puede vender el bien al precio que el mercado impone no puede seleccionar un precio diferente a ese porque si no no vende por eso se dice que es tomadora de precios y no sólo es tomadora de precios en el producto bien que elabora también es tomadora de precios o precio aceptante sería otro otra forma de definirlo en el mercado de factores si quiere contratar más trabajadores tiene que abonar el salario fijado en el mercado o bien fijado por convenios colectivos no puede pagar lo que quiere si quiere sacar un préstamo para incorporar capital de forma dineraria la empresa tiene que pagar la tasa de mercado que existe en ese mercado para empresas de su tipo o sea no puede seleccionar la tasa de interés que le va a pagar al banco marshal considera está bien escribe en la época de la segunda revolución industrial una industria manufacturera o sea productora de bienes ni una empresa agrícola ni una empresa productora de servicios y además esa empresa está sujeta por eso lo de de armonismo social y es pensar ya no a una teoría biologista que tiene marshall sobre las empresas según marshall las empresas se homologan a un organismo viviente y entonces tienen un origen un crecimiento un apogeo y una declinación senil y eventualmente una desaparición así que la empresa está sujeta a ese a ese ciclo digamos podemos pensar que la empresa representativa está en la parte en la parte creciente del ciclo o en la parte de apogeo porque tiene que haber tenido una vida bastante larga y un éxito regularmente grande para ser una interrupción no estamos viendo la presentación de filminas y tú estás consciente de eso lo me dijeron que lo habían visto yo lo estoy viendo perfectamente yo también yo no perdón entonces el problema es decir sugiero que salga y vuelva a entrar perdón marcelo seguimos por su lado mochón dice esto lo dice en la introducción al capítulo que va a hablar sobre la producción y los costos que ustedes no van a ver pero define a la empresa como una institución la empresa es la institución o agente económico que toma decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en qué consiste esta actividad productiva en la transformación de bienes intermedios en bienes finales mediante el empleo de factores productivos normalmente a pesar de que son cuatro los factores productivos se asume que el conjunto de factores productivos más importantes por lo menos en la manufactura son capital y trabajo aunque bueno que también en la producción de servicios o en la generación de servicios se emplean estos recursos pensemos la universidad nacional de mar del plata como una unidad productiva que produce servicios educativos si y bueno como está formado el capital de la universidad bueno está formado por el edificio las aulas todo el mobiliario las computadoras etcétera etcétera y el trabajo es el conjunto de lo que hacemos los docentes y no docentes en la universidad por supuesto esta esta proyección que yo estoy haciendo no sé si considera la capital porque estoy usando mi propia computadora digamos no no habla de no no las que provee la no provee la universidad más allá de que el jitzi que estoy usando para la conexión si está administrado por la universidad para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una tecnología porque necesita una tecnología que especifique qué tipo de factores va a utilizar y cómo lo va a combinar recuerden que definimos al factor empresarial como la capacidad de combinar los factores productivos sí pero también como la asunción del riesgo empresario cosa que no toman los trabajadores por ejemplo pero además hay otro requisito fundamental que la empresa debe poder disponer y es que tiene que adoptar necesariamente una organización y forma jurídica no importa la que sea pero tiene que tenerla que le permita realizar contratos captar recursos financieros y no disponer ellos por ejemplo tomar un préstamo bancario y ejercitar sus derechos sobre los bienes que produce esto se llama en tanto en el derecho como la teoría económica liberal derechos de propiedad o sea la empresa produce bienes y servicios que son de ella hasta que los venda y como son de ella tiene derecho a cobrar por esa operación los contratos son fundamentales porque cualquier unidad productiva realiza contratos con sus proveedores con sus clientes con sus trabajadores con el fisco y bueno tiene que poder hacerlo ahora esto está pensado para economía desarrolladas existe lo que se llama también la economía informal que si tenemos suerte la veremos en la segunda parte de la materia y en la economía informal existen organizaciones que no tienen este requisito esta organización de forma jurídica y sin embargo realizan contratos tácitos de alguna manera la tecnología puede ser la técnica más sencilla posible hasta la tecnología más sofisticada que ustedes se les ocurra en esta definición primera entonces aceptando todos estos elementos bueno vamos a estudiar el tema en cuestión pero parece importante aquí hacer la primera pausa los escucho adelante por favor están ahí sí sí no hay preguntas hasta acá parece que no bueno sigamos entonces la empresa comunidad producción segundo punto del desarrollo de la clase supuestos y restricciones del modelo en forma análoga a lo que dijimos para la unidad de consumo pero con otros supuestos y otras restricciones obviamente vamos a ver primero los supuestos sobre la conducta del productor bueno recuerden que seguimos pensando en el empresario representativo marxaliano es un individuo racional la famosa racionalidad instrumental beberiana por supuesto marxal no la conocía en esos términos porque la definición de beber se produce muchos varias décadas después qué significa esto traducido a la jerga neoclásico que este señor el dueño de esta empresa marxal también están está pensando en un empresario individual eso no lo dije disculpen intenta maximizar una variable objetivo maximizar es decir hacer máxima no hacer poder poder lograr de la misma lo máximo posible bueno esa variable no es la utilidad como en el caso del consumidor es el beneficio y que el beneficio bueno es lo que comúnmente la gente llama ganancia la categoría económica es beneficio es la diferencia entre los ingresos por venta de la empresa y los egresos por costos y gastos entonces la única forma de hacer máximo este beneficio es o bien aumentar los ingresos por ventas o bien bajar los costos y gastos o una combinación de ambos elementos hay una diferencia fundamental entre la utilidad de los consumidores y el beneficio de los productores que son las variables objetivo de unos y otros la utilidad es o tiene una dimensión básicamente subjetiva cada consumidor la mide diferente el beneficio no el beneficio se puede medir el beneficio es una categoría monetaria que surge por ejemplo de una contabilidad bien llevada yo tengo que ser un kiosco y me entraron mil pesos en el día y los costos y egresos son 600 bueno si eso costos y egresos incluyen todo lo que tengo que pagar bueno esos 400 son el beneficio hipotéticamente o sea se puede medir y esto es una diferencia fundamental con lo que le pasa a los consumidores también opera de aquí el supuesto de la independencia de las preferencias en cierta medida menos fuerte que en el caso de los consumidores en realidad este productor representativo de una industria competitiva seguía solo por la obtención de beneficios por lo tanto fíjense ustedes qué interesante es esto si en el mercado la industria donde está operando los beneficios tienden a caer el productor rápidamente se va a mudar a otra industria va a mudar su empresa a otra industria donde los beneficios están en alza o sea si en un mercado hay beneficios importantes unidades productivas son atraídas a participar en ese mercado digamos como las moscas a la miel permítaseme esta analogía en cambio si en un mercado hay importantes pérdidas las empresas tienden a retirarse del mercado obviamente nunca ven el capitalismo y en esto hay unanimidad de acuerdo entre otros autores las empresas no pueden permanecer a pérdidas quiebran, desaparecen por supuesto que si ese pasaje es posible o no eso ya implica otro tipo de cuestiones que si ustedes lo preguntan después lo podríamos ver ahora bien las restricciones es decir aquellas cosas que no puede controlar el empresario que están por fuera de su voluntad y que en el corto plazo no puede cambiar son tiene un ingreso por ventas limitado en el corto plazo tiene también una restricción presupuestaria así como la tenía el consumidor porque no la puede cambiar en el corto plazo bueno porque no puede de un día para otro cambiar la escala de producción de la empresa porque es muy costoso no puede tampoco recuerden que dijimos que era tomadora de precios no puede hacer nada para cambiar los precios de los bienes y servicios en el mercado no sólo del precio del bien que comercializa sino de los precios de los otros bienes que guardan relaciones con el bien que comercializa tampoco puede tocar o modificar los precios de los factores productivos del trabajo del capital o que se los tiene que pagar una renta no determina el valor de la renta inmobiliaria por ejemplo normalmente es el dueño de la tierra o del local el que tiene la prioridad en esos casos y también como antes dijimos tiene acceso a una tecnología que en general no es de su propia elaboración esto también es una restricción en función de eso podemos entonces construir una serie de determinantes de la oferta es decir variables que pueden alterar la cantidad ofrecida del bien o servicio tal como hicimos con la demanda aquí tenemos la denominación de la variable y aquí su símbolo en primer lugar el precio del bien considerado o sea el precio del bien que la empresa produce bien o servicio ¿no? bien siempre entendido en sentido amplio los precios de los bienes relacionados en la producción y aquí vale la aclaración que hicimos para el otro caso o sea el empresario también tiene un margen de poder elegir entre una cantidad de bienes y por lo tanto no debe dejar de lado los precios de los otros bienes que pueden determinar un cambio en su conducta es decir que se desplace o no de la producción de un bien a la producción del otro bien los precios de los factores productivos que están simbolizados esto no es una I riega ¿eh? esta es la letra riega gamma así lo usamos yo por ejemplo en su libro el salario que es el precio del trabajo el tipo de interés que es el precio del capital bueno la renta etcétera el estado de la tecnología que lo simbolizamos con la letra T mayúscula las expectativas del productor respecto al futuro también lo simbolizamos con la E exactamente igual en el caso del consumidor pero acá le damos otra variable que son los objetivos del empresario o productor que lo simbolizamos con la letra beta del alfabeto griego ¿por qué ponemos los objetivos? bueno porque si bien el objetivo del productor es la maximización de los beneficios es posible que el productor cambie transitoriamente sus objetivos obviamente no los puede cambiar a largo plazo porque si no la empresa desaparece pero sobre todo en mercados concentrados es factible que cambie los objetivos de un empresario por ejemplo desalojar a la competencia o copar una proporción más grande del mercado etcétera por eso estos mercados competitivos es raro que cambie pero en mercados concentrados donde hay pocos y grandes oferentes puede darse y una cosa que aparece también en los textos los textos dicen el clima pero me parece más pertinente poner las condiciones climáticas se suele pero sólo para cierto tipo de bienes básicamente los bienes agropecuarios donde el clima es una variable que debe ser tenida en cuenta como un determinante de la cantidad ofrecida así por ejemplo no es lo mismo pongamos el caso de Argentina, Pampa Húmeda digamos cuando hay condiciones climáticas favorables hay buenas cosechas y no fallece el ganado pero cuando hay inundaciones o sequías hay malas cosechas y parte del ganado tiene que ser sacrificado y ahí entonces varía la oferta cuando salimos de ciertos mercados o pasamos por ejemplo para los servicios la ubicación del mismo es decir la localización geográfica es también un determinante importante no es lo mismo para siempre pensemos en una estación de servicio obviamente antes de la pandemia no es lo mismo que esté situado en Mar del Plata en la costa en verano a que esté situado en Juan Bajusto al fondo por ejemplo esa sola ubicación cambia digamos la venta de delitos de combustible más todo lo demás que vende una estación de servicio y por último en relación al sector público tenemos los impuestos que percibe el Estado y los subsidios que otorga el Estado T minúscula y S sub U respectivamente qué son los impuestos bueno los impuestos son la corriente financiera que va desde el sector privado al sector público y que el Estado los puede cobrar en función de una de las potestades básicas del Estado que se llama potestad tributaria los subsidios por lo contrario son una corriente financiera que va en el sentido contrario va desde el Estado a las empresas con ciertos objetivos que analizaremos oportunamente ¿Estamos bien hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? ¿Sigo? ¿Están escuchando? Sí, profesor bueno, seguimos entonces igual que hicimos con la demanda vamos a intentar representar todo esto en una función o sea, esos determinantes expresados simbólicamente pueden ser agrupados en una función que será una función de oferta que adoptará esta forma que se lee de la siguiente manera esta S está por oferta si ustedes quieren poner una O no hay problema cantidad ofrecida lo que pasa es que la O y la D a veces se confunden la S viene de inglés, supply en inglés es ofrecer, abastecer la cantidad ofrecida del bien X por unidad de tiempo está en función de o depende de paréntesis, todas estas variables cierro paréntesis, variables o determinantes vamos a recordar el precio del bien en cuestión X el precio de los bienes relacionados el precio de los factores productivos el estado de la tecnología las expectativas y los beneficios perdón, los objetivos del empresario las condiciones climáticas la localización geográfica los impuestos y los subsidios entonces esto que hemos expresado aquí es una función genérica de oferta que expresa que la cantidad ofrecida del bien bien X por unidad de tiempo por semana, por quincena, por mes por semestre, etc. para un productor cualquiera por ejemplo para nuestro empresario representativo depende, esto es está en función de este conjunto de determinantes que son también un una cantidad importante de determinantes esta función igual que la función de demanda es inmanejable a menos que utilicemos un artificio que ustedes ya conocen la condición queterisparibus o ceterisparibus se acuerdan era una expresión latina que significa manteniendo todo lo demás constante entonces esta condición la vamos a aplicar a todos los determinantes de la oferta excepto al precio del bien noten ustedes que el precio del bien queda por fuera de la llave de color rojo de esa manera ese es un artificio matemático por supuesto ¿no? esa función queda convertida entonces en esta función mucho más sencilla que obviamente tiene dos variables una variable dependiente y una variable independiente sigue siendo una ofreción genérica de oferta porque establece solamente que una depende de la otra pero nada más y que se lee así la cantidad ofrecida del bien x por unidad de tiempo de un productor u oferente cualquiera depende queterisparibus del precio del bien en cuestión esto es manteniendo constante todo lo demás es decir todos los determinantes que hemos considerado hasta ahora la cantidad ofrecida por ejemplo por mes de la empresa representativa depende exclusivamente del precio del bien y por lo tanto entonces ahora estaríamos en condiciones de establecer qué tipo de relación hay entre estas dos variables recuerden que así como la demanda era una intención la oferta también es una intención es lo que el productor está dispuesto a ofrecer para cada nivel de precio parece sensato pensar que a medida que el precio del bien en el mercado recuerden que el empresario es tomador de precios va aumentando el productor está dispuesto a ofrecer más por lo tanto la relación entre ambas variables va a ser directa es decir va a tener un signo positivo Marshall lo hubiera dicho en otros términos pero termina concluyendo lo mismo Marshall diría lo siguiente para producir más unidades del bien x el productor necesariamente tiene que incurrir en costos porque tiene que comprar más materia prima tiene que pagar más salarios etcétera no sé aumentar la duración del turno qué sé yo le cuesta más más dinero por lo tanto como le cuesta más para vender esa mayor cantidad sólo lo hará si le ofrecen pagarle más de cualquiera de las dos maneras que uno lo quiera considerar el signo sigue siendo positivo esto quiere decir que la cantidad ofrecida va a crecer cuando el precio crezca o al revés que la cantidad ofrecida va a disminuir cuando el precio disminuye cómo puede expresarse esto bueno una función lineal dijimos hace un rato la aproximación más sencilla podría tener esta forma y es igual a a más b de x donde y es la variable dependiente o explicada x es la variable independiente o explicativa y a y b son los parámetros de la función ya dijimos lo que eran los parámetros esto está copiado de la cosa anterior los parámetros definen propiedades inherentes a las variables que están incluidas en el modelo o ecuación normalmente los parámetros son constantes y si cambian uno tiene que explicar por qué lo hace en nuestra sencilla ecuación lineal a es el valor de la ordenada al origen esto es el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es nula y b es lo que expresa la pendiente o tasa de crecimiento de la función en este caso es tasa de crecimiento porque estaban conectados ambos términos por un signo más en el caso de la función de demanda en realidad uno tendría que haber puesto que era una tasa de crecimiento pero bueno son sofisticaciones que no vienen al caso la misma información puede ser proporcionada por una función una tabla o una curva de oferta igual que en la demanda por ejemplo acá tengo una función de oferta la cantidad ofrecida de le bien x por unidad de tiempo es igual a 45 ordenada al origen más 10 por p p sub x entonces yo le asigno valores diferentes al precio de x y entonces la cantidad ofrecida cambiará como hay un signo más acá obviamente a medida que el precio sube la cantidad ofrecida también lo hará también lo puedo expresar en una tabla como esta tabla si noten ustedes una tabla normalmente tiene dos columnas precio y cantidad yo le agregue una tercera para poder referenciarla después en gráfico cuando el precio del bien va subiendo si fíjense 10 12 15 18 etcétera la cantidad ofrecida también lo hace ahora bien cuando el precio miremoslo al revés desciende la cantidad ofrecida también desciende aquí tenemos entonces una enunciación una demostración de esa relación directa entre variables de la que hablamos o también puede mostrarse en una curva de oferta la cantidad también lo hace el precio entre variables y el precio en el eje de ordenados exactamente igual que en el caso de la tabla de la curva de demanda la curva de oferta que tiene una relación directa entre o que expresa una relación directa entre variables tendría esta forma s otra vez por supply a medida que el precio crece la cantidad también lo hace o a medida que el precio decrece la cantidad también lo hace una curva de oferta de verdad no no deberían hacer del origen por qué no deberían hacer del origen porque cualquier productor individual tiene lo que se llama un precio de cierre p sub c es decir el mínimo precio al cual está dispuesto a vender el bien o servicio de que se trate ahora después cuando hagamos la interrupción para contestar preguntas charlaremos un poco sobre esto definiamos entonces dijimos que la oferta termino intención la función de oferta es la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio bajo la hipótesis del disparito la curva de oferta es la expresión gráfica de la función y muestra las distintas cantidades de algún determinado bien o servicio que serán ofrecidas durante un período de tiempo porque están referenciadas a esa unidad de tiempo a cada nivel de precio posible ahora lo veremos en el gráfico siguiente y por último una tabla de oferta es una lista que muestra la cantidad ofrecida por un productor a cualquier precio dado entonces la curva de oferta que está construida sobre la tabla de oferta que vimos hace un ratito tiene esta forma todos estos son los puntos cada uno de los puntos que estaban están referenciados en la misma y fíjense ustedes que la curva no nace del origen sino que nace acá si recuerdo bien esto es 10 o sea que 10 era el precio de cierre para esta empresa a cualquier precio inferior a 10 la empresa no ofrece nada a partir de 10 se empieza a ofrecer y obviamente a medida que el precio del bien aumenta está dispuesto a ofrecer cada vez más bueno ahora sí acá hacemos una pausa adelante perdón profe s de x que vendría a ser entonces la curva que es ese es por oferta en inglés supply s p p l i bien oferta de x significa eso si usted quiere poner o no hay ningún tipo de problema yo lo lo hago para porque mi hoy mi de son muy parecidas nada más que eso que le a que le suena la expresión precio de cierre a un regateo puede ser en qué sentido señorita cuando estás eh decidiendo los precios directamente con alguien y el precio de cierre es el precio que al final vende eso te vende ah si no está bien la entiendo perfectamente pero no en este caso recuerde que hablamos en la clase pasada de que en el occidente capitalista el regateo prácticamente no existe sobre todo en mercados ya conformados o sea usted va al supermercado y que 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 margen de regateo tiene usted me dirá bueno puedo aprovechar las ofertas sí pero usted ahí no regatea nada es el supermercado lo que las decide y había que ver si son ofertas en realidad pero bueno ese es otro debate no se llama precio de cierre porque si el precio de mercado estuviese por debajo de ese precio la empresa tiene que tiene que cerrar no puede vender a ese precio porque no puede vender a ese precio o por debajo del mismo que se les ocurre porque va por encima del costo ahí está para producirlo efectivamente toda empresa incurre en costos por lo tanto al menos querrá recuperarlo lo que le costó el bien lo que le perdón lo que le costó producirlo por lo menos eso debe cubrir sí entonces dijimos estructura de costos más o menos similares bueno entonces los precios de cierre no deberían ser diferentes o demasiado diferentes entre las distintas empresas de una misma industria la realidad es que si lo son porque a ver puede ser que no todas las empresas utilicen la misma combinación productiva puede ser que no todas las empresas tengan la misma calidad de factores productivos y finalmente puede ser que no todos los empresarios tengan la misma habilidad para dirigir una empresa ese es un tema un tema que a mí digamos es uno de mis temas favoritos digo no la falta de cultura empresarial que hay en argentina pero bueno eso lo podemos ver tal vez en una clase de sociología muy bien señorita otra pregunta ¿hay más preguntas? bueno sigo entonces ¿me permite seguir? sí profe muy bien bueno pero como vimos que en demanda es conveniente trabajar con curvas de ofertas lineales más allá de que las llamemos curvas pero bueno por ejemplo tengo esta cantidad ofrecida de x por unidad de tiempo es igual a menos 50 más 2 por p de x ¿sí? ahora voy a explicar por qué esta ordenada de origen tiene signo negativo bueno ahí tengo la tabla de oferta con esta sí está construida en función de esta de esta función valga la redundancia ¿eh? ¿qué es lo que se hace? bueno asignamos precios si ustedes quieran aleatorios o no reemplazamos el precio aquí por donde está la variable que lo simboliza y hacemos la cuenta por ejemplo ¿qué pasa cuando el precio es 25? entonces reemplazo acá 2 por 25 2 por 25 me da 50 ¿sí? 50 positivo menos 50 negativo me da 0 ¿eh? de donde resulta que 25 sería el precio de cierre para esta empresa la empresa no puede vender a menos de 25 en el otro extremo un precio de 75 ¿sí? 75 por 2 da 150 150 positivo menos 50 negativo de 100 la cantidad de 100 y bueno qué sé yo pensemos en elijo un precio aleatoriamente 50 ¿eh? entonces 2 por 50 da 100 más 100 menos 50 me da 50 obviamente los precios crecen a una tasa constante y también las cantidades lo van a hacer entonces eso me daría una representación gráfica parecida a esta que voy a dibujar acá ahí está esa sería la función de oferta que sigue teniendo un precio de cierre por supuesto y trabajando con un gráfico escalar da una función de oferta de este tipo estos son los puntos que estaban referenciados desde A hasta acá que estaban referenciados en la tabla y el precio de cierre es 25 por debajo de 25 la empresa no ofrece nada está aquí cero a partir de 25 empieza a ofrecer entonces acá tengo una curva lineal que es la forma más sencilla de trabajar en microeconomía bueno ahora viene la distinción entre cantidad ofrecida y oferta cuando hablamos de oferta nos referimos a la totalidad de la curva y cuando hablamos de cantidad ofrecida a un punto cualquiera de la curva como dice acá A o B en el siguiente gráfico vamos a construir el gráfico tenemos nuestras coordenadas cartesianas la representación para hacer la curva de oferta Q y X perdón Q de X y P de X en ambos ejes y esta supongamos que esta es la curva de oferta tiene un precio de cierre etc. voy a elegir un nivel arbitrario de precios P sub cero trazo un segmento que va hasta digamos paralelamente al eje de abscisas que va hasta la función de oferta y de ahí trazo otro segmento que va paralelo al eje de ordenadas hasta el eje de cantidades ahí determinó la cantidad ofrecida para el precio P sub cero y estoy ubicado en este punto al que llamo A voy a suponer ahora un aumento también aleatorio del nivel de precios de P sub cero a P sub 1 si bueno hago el mismo procedimiento y entonces encuentro que la que la línea de precio P sub 1 intersecta a la curva de oferta aquí a partir de ahí trazo una paralela al eje de ordenadas y eso me determina una cantidad Q sub 1 y puedo llamar a este punto B entonces lo que ahí tengo es un movimiento desde el punto A hasta el punto B sobre la curva que significa que ante una variación positiva un aumento del precio la cantidad ofrecida aumentó aumentó entonces eso que representé de esa manera se llama variación de la cantidad ofrecida y que es es un movimiento a lo largo de una única curva de oferta que es S sub x que causó esta variación en la cantidad ofrecida bueno la cantidad ofrecida aumentó de Q sub cero a Q sub 1 porque previamente aumentó el precio de P sub cero a P sub 1 obviamente bajo la condición Ceteris Paribus recuerden ustedes que creo que no lo dije pero ahora se lo decimos ahora así como la condición Ceteris Paribus era fundamental para lograr la estabilidad de una curva de demanda también lo es para una curva de oferta en esta curva de oferta estamos suponiendo que todos los otros determinantes objetivos empresariales, expectativas, condiciones climáticas, tecnología, etc. no cambian entonces mientras todo eso no cambie si el precio aumenta la cantidad ofrecida también lo hará eso tiene un nombre en economía se llama ley de la oferta que la podemos leer ahí de dos maneras a medida que aumenta el precio del bien aumenta la cantidad ofrecida del mismo Ceteris Paribus es lo que representamos nosotros acá a medida que aumenta por ejemplo de P sub cero a P sub 1 aumenta la cantidad ofrecida o podemos leerlo de otra manera a medida que disminuye el precio del bien disminuye la cantidad ofrecida del mismo si invirtiésemos los sub índices si P sub 1 fuera P sub cero y P sub cero fuese P sub 1 y lo mismo con las cantidades entonces veríamos que al bajar el precio del bien hubiera bajado la cantidad ofrecida y el sentido de estas flechas hubiese sido al revés exactamente preguntas hasta acá tengo una que tal procede la ecuación que nos habías mostrado con el mero 50 más P sí el 50 representa el precio y la P la cantidad no 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 al revés 50 es un parámetro la cantidad es lo que está en el primer miembro cantidad ofrecida de X es una incógnita no lo sabe la tiene que averiguar obviamente una cantidad y un precio negativo no tienen sentido económico bien lo que pasa que cuando le ponemos un signo negativo es para poder es un artificio también matemático para poder obtener un precio de cierre porque si no la curva de oferta nacería en el origen me explico bien 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 sí sí ese es el problema es un artificio matemático que utilizamos a ver nosotros en el en la parte práctica no vamos a usar funciones de oferta vamos a usar solamente tablas y curvas está bien pero digamos en la parte práctica en la parte teórica tengo la obligación de explicarlo para que ustedes sepan que eso surge de alguna parte digamos está bien claro bien no porque me cuesta leer capaz las las funciones claro no graficada graficada la entiendo bien pero cuando es escrita digamos con eso las distintas formas de escribirlo si me cuesta leerlo entonces no sabía en qué significaba qué cosa para verlo después en el gráfico no recuerde que digamos cuando yo represento una ecuación lineal y hay dos cantidades esos son parámetros de la función que se van a mantener constante salvo indicación en contrario pero pero digamos esa no es la parte interesante la parte interesante es utilizando precios calcular las cantidades porque sin los precios y las cantidades la función no se puede representar en el gráfico sí ¿me explico? sí sí gracias por favor otra pregunta yo tenía una duda profe adelante yo entiendo que los modelos son una abstracción digamos que dejan mucho de lado pero sí el el consumidor no tiene opción de regatear digamos el precio por mucho que no compre digamos y el mercado tampoco tiene un decir en los precios del mercado quién pone esos precios tampoco tiene qué cosa un decir digo no puede afectar los precios no no el mercado no lo que no puede afectar los precios es la empresa a la empresa en forma individual sí claro entonces quién es cómo se deciden los precios del mercado para eso tenemos que ver el mercado que será nuestro próximo tema sí según según los teóricos neoclásicos el mercado define libremente digamos por el libre juego de la oferta y la demanda el precio sí claro pero no es un tercer ente no hay más personas no no el mercado no es un ente es un ámbito de encuentro un punto de reunión o como usted quiera llamarlo de hecho no sé en qué nivel de la carrera está usted pero usted recordará si pulsó medieval digamos cuando los mercados y ferias esporádicos que o anuales que se juntaban donde el público iba esos eran mercados en serio donde había regateo sí claro sí no son como los mercados de ahora una 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 parte importante de la ausencia de regateo en los mercados capitalistas de occidente es el hecho de que hay mercados la mayoría de los mercados son concentrados no son competitivos qué quiere decir que son concentrados que hay pocas y grandes empresas entonces ahí cuando son pocas y grandes la empresa no es tomadora de precios volvemos a los supuestos básicos es fijadora de precios ¿me explico? sí supóngase usted usted quiere comprar no sé queso casancre sí el queso es cremoso perdón el queso que viene ¿cómo se llama? un table profesor el que es un table gracias no me salía la palabra el que es un table usted va al supermercado probablemente bueno no no cueste exactamente lo mismo en el supermercado pero está dentro de un rango de precios ¿sí? usted qué margen de regateo tiene con el queso casancre o con cualquier otro producto no tiene margen de regateo a lo sumo si no le gusta el precio del supermercado A se corre hasta el supermercado B para ver si está más barato bueno pero primero hay pocos fabricantes de que es un table uno y dos ese que es un table tiene marca ¿sí? el bien X que está acá no tiene marca y si usted quiere la marca casancre usted pues tendrá que pagar por el uso de la marca señorita en los mercados concentrados normalmente existe lo que se llama producto diferenciado la marca es un elemento de diferenciación fundamental ¿sí? le voy a hacer un ejemplo muy sencillo que usted me va a entender ¿usted qué toma Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola ah usted no toma Pepsi ¿verdad? no creo que nadie tome Pepsi ah bueno ¿y qué me parece que pasa eso? ¿está en la naturaleza? o es un hecho no se siente que es más que es más fea ah y está es un hecho sociocultural ¿me explico? Pepsi ha intentado durante décadas decir no somos lo mismo no la única forma de que Pepsi se venda es ¿qué? donde en los negocios que venden Pepsi no venden Coca- bueno no sé si ahora seguiré haciendo así no venden Coca- y viceversa yo cuando voy a un restaurante cuando iba a un restaurante cuando iba a un restaurante y me ofrecían Pepsi Cola tomaba otra cosa yo también soy de Coca-Cola bueno pero eso no es un hecho de la naturaleza eso tiene que ver con que nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado una empresa súper concentrada a hacernos creer que la bebida cola es la Coca-Cola ¿me explico? sí pero cuando los autores neoclásicos hablaban esto de que haya empresas fijadoras de precio no ocurría sí ocurría sí ocurría pero qué pasaba ahí estaba en auxilio de Marshall el ciclo biológico una empresa muy grande lo más grande que usted Coca-Cola por ejemplo según Marshall con el tiempo iba a desaparecer por ese ciclo biológico por lo tanto aún las empresas fijadoras de precios eventualmente desaparecerían o sea fíjese era hasta poético la expresión marsaliana pero falsa él decía la economía es como un gran océano de competitividad en medio de la cual hay algunos islotes de monopolio por ejemplo sí esos islotes tendrán siendo absorbidos por las corrientes marinas o lo que pueda bueno por las olas qué sé yo o sea iban a desaparecer como el tema de Charlie García los dinosaurios van a desaparecer me temo que no ocurrió así claro yendo contrario a Marx totalmente que dice que primero va a desaparecer el capitalismo antes que el monopolio no es una de las contradicciones cuando Marx enuncia las leyes del movimiento capitalista la segunda ley es la ley de la centralización y concentración de la industria o sea el aviso a medida que se van produciendo las 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 sucesivas crisis obviamente las crisis dejan destruyen capital pero crean capital nuevo dejan un tendal de víctimas que del lado de los capitalistas son las empresas que no pueden adaptarse a la misma por lo tanto o bien se extinguen o bien se ven obligados a vender a las empresas más grandes y poderosas sí sí aunque él no llega a verlo porque se muere antes anticipa una eventual digamos no voy a decir extinción pero sí un eventual reemplazo de ese mar de competitividad del que hablaba Marshall por un mar más bien de mercados concentrados no es que Marshall no lo viera Marshall lo ve pero como le crea complicaciones analíticas en su modelo recurre a esa teoría para decir bueno si esto existe pero no va a durar en el largo plazo y bajo qué bajo qué por qué dice eso porque dice qué cosa que no va a durar a largo plazo porque la empresa que está sujeta igual que cualquier empresa a esa